Yo oigo esta historia. Ayer una juez dictó, bueno, dejó en libertad a cinco presuntos escoltas de Damaso López Serrano, el Minilic, hijo de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, el recién encarcelado Damaso López Núñez. Los cinco habían sido detenidos el pasado fin de semana en una casa de la colonia Jardines del Sur, aquí en la ciudad de Misco, en Xochimilco. ¿Qué es lo que argumentó la juez? La juez dijo que la narrativa que presentaron los agentes federales sobre cómo ocurrió la detención era, cito, inverosímil. En su informe policíaco, los elementos federales afirmaron que durante un rondín de vigilancia por la calle de Almenas, vieron a un hombre que les mostró su arma de fuego en la cintura. Les gritó, ¿qué? ¿Vienen por mí? Un segundo hombre salió de un domicilio con un arma larga. Ambos entraron corriendo, dejando la puerta abierta. Los elementos federales explican que bajaron de los vehículos e ingresaron al domicilio. Observaron que otros dos hombres estaban sentados en una mesa en la cual había armas largas. Uno comía y otro veía televisión. Más adelante ubicaron a un tercer sujeto que se encontraba lavando ropa. Al lado tenía un lanzagranadas. Al subir a la azotea, los elementos ubicaron a los dos sujetos que habían visto en la calle. Durante la audiencia, la jueza aseguró que esta narrativa era inverosímil. Ya que los imputados no intentaron contrarrestar la presencia policial pese a tener armas de alto poder. Y los que entraron corriendo a la casa no alertaron al resto sobre la presencia policiaca. La juez tomó en consideración la inspección ocular del inmueble hecho por la PGR, en el que se reconoce que la puerta de entrada tenía un golpe a la altura de la cerradura, contrario a la narración sobre el ingreso de los policías al domicilio. La PGR explicó que la jueza admitió todas las pruebas de los inculpados sin objetarlas y afirmó que nunca agredió a los inculpados, como ellos señalaron en la audiencia. Sea lo que sea, cinco presuntos delincuentes están en la calle, ya sea por un error de los policías en su proceder o por una decisión de una jueza.